Rafael Chacón se ha destacado por su trabajo al mando del Departamento de Emergencias de la Municipalidad de San Antonio. Por esto, junto a sus compañeros decidieron esta vez celebrar el Día del Funcionario Municipal y celebrarlo con un merecido descanso. Un grupo de ellos viajó hasta la región de Los Ríos en la comuna de Valdivia. Sin embargo, la madrugada del sábado, en un accidente fortuito, Rafael Chacón cayó desde el segundo piso del hotel en que se alojaba. Otro de sus colegas que dormía en una cabaña contigua se percató del fuerte estruendo que se sintió y salió a ver de qué se trataba. Allí se percató que una persona había caído de altura y corrió hasta la administración para solicitar una ambulancia. Segundos después acudió a auxiliar a la víctima percatándose que se trataba del jefe de operaciones del municipio. Rafael Chacón resultó con fractura expuesta de cráneo, fractura de hueso ocular, fractura de mano, fractura de un par de costillas y la atrizadura de algunas vértebras. El accidente motivó un traslado inmediato al hospital base de Valdivia, donde quedó internado en la unidad de cuidados intensivos para luego ser trasladado hasta el servicio de neurocirugía. El lunes ser alcalde de San Antonio, Omar Vera, viajó hasta la decimocuarta región para interiorizarse en persona del estado de salud del funcionario municipal. Bueno, él aún se encuentra en tratamiento intensivo en la UCI del hospital de Valdivia, acompañado de su señora esposa, y está justamente en la etapa de control de las hemorragias cerebrales, que es lo más delicado. En el día de hoy vamos a establecer contacto con el médico tratante para ver ya en definitiva cuál es la situación presente y futura en los próximos días de Rafael. A ver si es posible en algún momento, de acuerdo a su delicado estado de salud, poderlo trasladar hacia la zona central. Según Vera, Rafael Chacón está semiconsciente y responde a estímulos, y se espera que tras el proceso de estabilización, dentro de los próximos cinco días, los médicos evaluarán su estado de salud y los pasos a seguir para su rehabilitación. Ahora su mujer lo acompaña y, según dijo Vera, el hotel entregó a la familia una cabaña absolutamente gratis, a fin de que puedan estar tranquilos en el proceso de recuperación. Solo tras la evaluación médica se sabrá el futuro de Rafael Chacón y si puede o no ser trasladado hasta San Antonio.